Sigo el camino de la vida Sigo el camino de la vida Aunque me llevan Va rodando en la bicicleta A orillas del manglar En aquel puerto, aquel puerto mi madre En aquel puerto, aquel puerto mi mar En aquel puerto, aquel puerto mi madre Va Deslizando los pies en la arena Baila conmigo morena Bajo la luna llena Permanentemente rompiendo cadena Liberando condena De la oscuridad Sigo el camino de la vida Aunque me llevan Va tan fuerte e inesperada Esta vida acelerada Fluido eterno, corriente de agua Sigo el camino de la vida Aunque me llevan Va a soltarlo todo Avanzando de cualquier modo Cual flor de loto naciendo de lodo Oh Gracias por ver el video